. Amigos queridos, estoy preocupado, Sergio Lapegüe contó el particular momento que atraviesa su familia. . Si existe un conductor que logró traspasar la pantalla, como dicen los especialistas en medio de comunicación, y llegar al público, ese conductor, indudablemente, es Sergio Lapegüe, quien se convirtió en todo un referente de todo noticias. . De hecho, cuando este canal de cable era considerado frío, desapasionado, fue él quien se encargó, a puro talento, energía y sonrisa de sumarle nuevo público gracias a su recordado programa Prende y Apaga. . Lo bueno del apego es que, a diferencia de otros famosos, él no perdió su toque popular y se sigue comportando y actuando como un hombre común y corriente, al que la fama no le cambió en la vida. . Por eso, no tuvo ningún problema en compartir este sorprendente video casero donde muestra sus dudas al enterarse que Lavochie, su amada esposa, fue invitada a participar de una obra de teatro. . . Amigos queridos, estoy preocupado. . . Arroba bochieoc se va a subir a las tablas. . . . . . . Por arroba justo esta noche con arroba antolagamba arroba nicolás y annice y arroba micalapega arroba tiago.batistuta este jueves a las 21 hs, entrada gratuita, en arroba municipio si quiere hacer temporada en Carlos Paz. Estoy abrumado, maestra jardinera, ama de casa, especialista en recorrer verdulerías y carnicerías. Amante de hacer asados. Cambiar lamparitas cocinar. Me quiero morir.Y ahora en casa? Q puede pasar? Y yo Q hago? Y la soledad. La influencia de la familia. Se va. Punto. Cambiar lamparitas cocinar. 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 ¡Gracias!